Una de las noticias, una de las situaciones globales más importantes que se dio en el día de hoy es la finalización de esta cumbre de la OTAN, con muchos ojos mirando lo que pasa, o lo que pasaba en Lituania, en su capital, y obviamente con esta foto, ¿no? Que le llaman la foto de familia. Ese es el eslogan, ¿no? Es la foto de familia. De hecho, en un momento le dicen a todos los presidentes, bueno, a ver, pónganse en sus lugares para la foto de familia. Cada familia es un mundo, dicen, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo entonces la imagen. El secretario general de la OTAN, ahí el presidente de Lituania, el presidente Bush, perdón, el presidente Biden, que en un momento dijo de entrada que Ucrania no estaba todavía preparada para ser parte de esta alianza. Después vamos a ver al presidente Zelensky llegando casi como una estrella de rock. Y van entrando algunos presidentes, el presidente Macron, que dio un anuncio importante, está bien, sí, todavía nadie puede decir que va a ser parte de la OTAN, porque obviamente si tuvieran que ser parte de la OTAN, enseguida tendría que aplicarse el artículo 5, bueno, Orbán de Hungría, van a ir llegando, después va a ir Erdogan, Meloni, que obviamente Italia, la van a ver en un ratito, llega distanciado del presidente Macron porque se vinieron diciendo de todo. ¿Cómo pasa en las familias, no? En las mejores familias a veces entre los miembros no se llevan bien. Bueno, Meloni viene criticando y mucho al presidente francés Erdogan, que cumplió una tarea clave en esta cumbre porque fue el que levantó el pulgar a cambio de que, bueno, muchachos, descongelen mi entrada a la Unión Europea, le dio el visto bueno finalmente, porque tiene que ser aprobado por mayoría, para que Suecia sea parte. ¿Por qué no lo daba? Bueno, porque para Erdogan Suecia apoya a los kurdos para el gobierno terrorista, ¿no? Entonces, bueno, por eso la situación venía mal. Bueno, la primera ministra italiana, que ahí bien diferenciada y distanciada del presidente Emmanuel Macron, que ahora lo vamos a escuchar, cuál fue el regalo, entre comillas, o esta aceptación que hizo para el presidente ucraniano, el primer ministro de Gran Bretaña, que antes de ir a la capital, a Vilna, la capital de Lituania, estuvo con el presidente Joe Biden. Bueno, esta es la foto de una cumbre que claramente ha sido muy importante. Obviamente, desde Europa es una cumbre que es fundamental, el canciller Schultz, es una cumbre fundamental para dar seguridad. Y podrían decir algunos políticos, paz a la región. La realidad es que depende todo en la vida del cristal con que se mire. Esta cumbre estaba vista desde Rusia. Para Rusia es una gran amenaza la cumbre de la OTAN, pero también para alguien que no está presente, obviamente, que es China. En esta cumbre de la OTAN también fueron invitados el primer ministro de Japón, el presidente de Corea del Sur, el presidente de Australia, el primer ministro australiano, el primer mandatario de Nueva Zelanda. Y eso tiene que ver, acá lo vemos a Trudeau, el presidente de Canadá, digo, y eso tiene que ver con lo que en algún momento dijo quien está a la izquierda de los presidentes, que es el secretario general de la OTAN. Son unas palabras que también yo les comentaba hace un par de semanas, digo, todo lo que pasa en Ucrania es mirado de cerca por China y de acuerdo al cálculo de costos y beneficios que saque China, que para ella está generando Rusia, China actuará sobre Taiwán. Lo repito por si no fui claro. Digo, China está mirando la guerra en Ucrania y está mirando la reacción de Occidente. Bueno, de acuerdo a lo que pasa en Ucrania, China actuará sobre Taiwán. Esto que yo les compartía hace un par de semanas, como el conflicto que vendrá, exactamente es lo que dijo el secretario general de la OTAN. Y por eso invitaron a estos presidentes asiáticos. Así que, bueno, atención porque no terminó una guerra, pero ya estamos preparando otra. Y acá la foto de familia, con todos los presidentes, los primeros ministros, con una capital reforzada de seguridad, pero todavía de Ucrania como miembro y es difícil. La realidad es, ¿necesita Ucrania ser parte de la OTAN? Yo les diría, bueno, por supuesto que sí en el futuro, pero hoy la verdad es que le están dando todo. De hecho, en agosto ya empiezan a practicar los pilotos ucranianos, los F-16, que le van a dar algunos miembros. ¿Verdad? ¿Verdad?